Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Comenzamos este No te quedes sin comerlo ni beberlo con la sección Toscaf. Y en esta ocasión vamos a entrevistar al periodista y divulgador gastronómico Miguel Llano, que en estos momentos está poniendo Asturias en el mapa a través del pote. Y os seguimos mostrando lo que fue Madrid Fusión este año. Estaremos con dos grandes cocineros, uno marca Asturias. Volveremos a estar con Nacho Manzano y otro cordobés. Estaremos con Paco Morales. ¿Te gusta el cordero alastaca? Pues vamos a visitar probablemente el sitio donde mejor se come en Asturias. Estaremos en Praula Chalana. Y esta semana estuvimos en una cata muy especial. La presentación del nuevo queso de reisilo en el ferroviario Gascola. Y esta semana el test-top-tasting lo responde Miguel Llano. ¿Nos sorprenderá? Y esta semana estaremos en la final del mejor cachopo de Asturias, de donde saldrán los cuatro clasificados que tendrán derecho a competir en la gran final del mejor cachopo de España. Y una semana más, como no, una nueva píldora de salud y cuidados de la clínica Reverger López-Panjul. Así que ya lo sabes, si te gusta la cocina tradicional, estar al tanto de los cocineros más importantes y además eres quesero, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Yo empecé en esto de la gastronomía por casualidad, ¿no? Como casi todas las cosas en la vida que nos pasa a todos, a casi todos. Yo soy periodista de formación, yo estudié periodismo, después hice un máster en televisión, estuve trabajando en la tele en programas como Granjero Busca Esposa, Factor X, tienes talento y tuve la oportunidad de volverme a Asturias y empezar a trabajar en el comercio y hacia local y hacia cultura y vas conociendo gente y el momento en el que estoy en la gastronomía es una anécdota que cuento siempre porque es un amigo común, además, que fue el que me dijo un día, dice, a ti te gusta esto, lo haces bien, ¿por qué no escribes sobre gastronomía? Es Juanjo Cima, el dueño del minoteo, que por aquel entonces hacía muchas catas y recuerdo que lo cubríamos desde el comercio en local, y aquellas catas, aquellas posibilidades de ir entrevistando a gente y ir conociendo más y me fue gustando mucho, a mí ya me gustaba comer. Yo lo que más me gustaba de llantar, lo que más me gusta de mi profesión es estar al lado contrario del que estoy ahora, ¿no? Al final es preguntar y conocer y saber, ¿no? Llantar te da la oportunidad de aprender mucho, de aprender un montón de cosas porque puedes preguntarle a un montón de gente un montón de cosas, y gente que sabe mucho de lo que hace, ¿no? Y que ama lo que hace. Idea Redonda, la empresa a la que estamos trabajando, que es una empresa de comunicación gastronómica, muy orientada a Internet, muy orientada a la creación de páginas web, muy orientada al SEO, muy orientada a buscar la tecnología para favorecer, bueno, pues la comunicación y el desarrollo gastronómico. Idea Redonda es una idea que tenemos Iván de la Plata y yo, y que con un muy buen equipo, bueno, pues sacamos día a día adelante intentando divertirnos e intentando hacer cosas nuevas, ¿no? El campeonato de España de Pote Asturiano, el mejor Pote Asturiano 2018, es un campeonato que hacemos Idea Redonda, ir a la Junta de Hostelería de Cangas del Narcea, que es una idea que a Manolito, Manolito que es el presidente de la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea, y a mí nos rondaba desde hace mucho tiempo, a Manolito decía, Miguel, hay que hacer un campeonato de pote, digo, hay que hacer algo con el pote. Hace años, yo que soy de Cangas del Narcea, compramos potasturiano.com, sabíamos que algo íbamos a hacer, y ahora se nos ha ocurrido un método, una nueva idea para que el pote asturiano sea lo que realmente es, ¿no? La cabana es un platazo, el cachopo es muy divertido, hay muchos, muchos platos, tenemos unos productos maravillosos que más o menos se van conociendo, pero fuera de Asturias, el pote asturiano parece que no existe, ¿no? Cuando realmente las generaciones anteriores a nosotros comían pote todos los días. He tenido la suerte, la inmensa suerte de estos días de volver a salir a la calle y recorrer, ¿no? Y he recorrido muchos pueblos de Asturias, siento los que no he podido llegar, porque Asturias es muy grande para acalallarla entera, y me he encontrado con gente, con gente desde occidente hasta oriente, que cuando le hablas del pote asturiano, te dicen, qué bien, porque el pote es lo nuestro. Y ese sentimiento de que es lo nuestro es muy bonito. ¿Buscamos el mejor pote asturiano? Sí, es el concurso, pero en realidad lo que buscamos es dar a la voz del pote. Yo creo que no hemos sabido valorar todavía y que el tiempo pondrá a su sitio a un libro, el diccionario de la gastronomía asturiana que ha escrito Eduardo Méndez Riestra. Ha conseguido reunir, con un acierto muy notable y con un seguro, 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 lo sé, me consta con muchísimo esfuerzo, ha conseguido hacer un libro que creo que ha marcado un antes y un después en la gastronomía asturiana, que nos va a permitir con el paso de los tiempos y de los años saber dónde estábamos. Somos lo que comemos, somos una tierra rural, somos una tierra donde la gente es unida totalmente a la tierra y a los productos que da. Y nos unimos en torno a esos platos y a esas mesas y la gastronomía, los productos, ese bul, esa memoria raquidia, pues eso es la gastronomía. Aquí en Asturias, yo cuando veo todo lo que se ha hecho, toda la gente que sabe trabajar, toda la gente que tiene conocimiento y cómo se vive, porque al final, ahora que las empresas hablan de cómo conseguir que los trabajadores estén bien, de toda esa carga positiva que se da, es que Asturias da esa calidad de vida. O sea, que tenemos el conocimiento, tenemos la tierra, tenemos la calidad de vida. Dice, bueno, lo tenemos todo, vamos a por ello. ¿Qué le pido a un buen café? Yo creo que le pido dos cosas. La primera, si es un buen café, haber comido migantes, que es también importante. Y la segunda, ya que estamos hablando de todo esto, que sea asturiano. En esta edición basada de Madrid Fusión, Asturias tuvo un papel en el superprotagonista. Yo creo que por primera vez ocurrió algo también insólito, que fuimos una representación de cocineros importantes asturianos, no todos, pero sí una parte muy buena. Y hemos, bueno, pues yo creo que todos con un común denominador se nos llenaba la boca hablando de nuestros productos. Yo creo que la despensa asturiana hoy nos da unas posibilidades tremendas. Y hemos hecho, bueno, pues una ponencia conjunta con los alimentos del paraíso. En este caso, nosotros hicimos con el coche Asturceta. Fue algo muy chulo, porque todos mis colegas son unos con quesos, otros con otros productos, con pescado. Creo que hemos hecho un papel muy bueno. Aparte también hicimos con la sidra. Juan Luis, nuestro sumiller, es un hombre que ha apostado por la sidra de minuto uno. Y también creo que ha sido un antes y un después. Yo creo que hoy la sidra ya en Asturias está integrada en los restaurantes, en las cartas de vinos como producto de calidad que nos dan las posibilidades tremendas. Desde cuando vienen los clientes de fuera darles una bebida que les sitúe en nuestra tierra. Hoy se están haciendo sidras cada vez mejores, cada vez se suman más llagueros a un mundo nuevo, digamos, porque es la sidra natural. Yo soy un defensor de ultranza, pero no solo tiene que quedarse ahí. Y ha sido una jornada, un año de más difusión con Asturias, una representación buenísima y llena de cosas diferentes y todas con muchísimo compromiso, que es lo que realmente hacemos los cocinadores asturianos cuando salimos de aquí. Bueno, nosotros las algas es un producto que llevamos trabajando con él desde hace muchísimos años. Yo cuando estuve aquí en Casa Víctor, en Gijón, de Chabarín, pues había un plato con algas y yo creo que me quedaba ahí como interiorizado. Nosotros las algas las conceptuamos en cocina como casi como algo muy normal. No solo las acompañamos con carne, las usamos casi como si fuese una verdura. Hacemos un jugo, no tiene por qué sea, de pescado y ponemos una alga para sazonar, para adobar. Y luego otra cosa de las que más me entusiasma y más me fascina de las algas es que es un producto que como pocos evoca lo que es el mar, ese yodo cuando tú te arrimas a un acantilado en Asturias y cuando el agua rompe y todos esos aromas que son tan emocionantes y tan embriagadores, con las algas en cocina nos permiten transportar esos aromas que son fascinantes. Y luego pues también creo que toda la parte que tiene de cocina sana, también me permite hacer platos como mar y montaña pero huyendo de las proteínas que es una cosa que a mí siempre me ha gustado muchísimo, junto con las setas, yo creo que hay dos productos que nada sintetizan más su hábitat y son tan directos como pueden ser setas y algas y en este sentido hemos hecho muchos platos y en Madrid hemos presentado desde un cerdo azul zeta adobado con algas para potenciar esos labores yodados, hemos hecho sopas frías partiendo de infusiones y bueno pues un poco así, creo que las algas para mí es un universo inacabable y cada vez lo tenemos como más interiorizado y más de una manera común, o sea, no los asumimos como algo exótico, como algo novedoso, sino que casi como tenemos otras verduras de la tierra, pues así así vemos nosotros las algas en la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! Madrid Fusion este año no deja de ser un evento internacional de los más potentes que hay en el mundo y bueno, la verdad que es muy importante la labor que hacen de poner en valor realmente a los cocineros y los proyectos que realmente tengan algo que decir. Este año volvemos una vez más al Congreso para contar un poquito lo que hacemos desde NUR, desde Al-Ándalus, desde Córdoba, desde el Califato, mostrando nuestras recetas más antiguas. En NUR Restaurant al final lo que hacemos es con un trabajo muy arduo que hemos hecho con historiador y documentalista y a poner al día el recetario de Al-Ándalus en este caso y bueno, hay mezcla de sabores de Oriente de Andalucía donde se entremezclan con sabores de toda la vida entonces bueno es una propuesta interesante una propuesta distinta y una propuesta donde intentamos que se coma muy bien. Yo recuerdo hace 25 años cuando empecé en este mundo pues muy distinto al mundo de hoy en día y bueno hay cosas que están bien otras menos bien pero bueno al final la televisión que está tan de moda y tal bueno de alguna manera vulgariza el trabajo de artesano como el que hacemos nosotros y quizá no te pongan el mapa pero bueno nos ponen el mapa en nuestro trabajo en este caso entonces bueno estamos tranquilos y normal lo que no nos gusta que bueno que las nuevas generaciones solo se fijen en las portadas donde salimos en los programas en los que acudimos y que no haya esa pasión y esas ganas del trabajo bien hecho que han inculcado a nuestros padres y nuestra manera de pensar yo llevo en esto 15 años en alta cocina y 10 más 25 en cocina o sea total 25 años en cocina entonces bueno al final es muy importante muy interesante el trabajo que se hace y sobre todo reivindicar la artesanía independientemente de si salimos o no en la tele o salimos en portada o no al final es un tema de que se vulgariza un poco el trabajo de artesanía que hacemos me vienen a la cabeza mis amigos Nacho Manzano Guayumar Marcos Morán me vienen a la cabeza familias históricamente muy interesantes y familias que han metido en su recetario siéndonos muy antiguo el maíz el tomate la alubia que vino de América nosotros sabéis que hacemos una labor de investigación y parece muy tradicional pero claro tampoco ya tanto tiempo históricamente en nuestra cultura esos ingredientes son muy asturianos teóricamente igual que el arroz con leche que creéis que es vuestro pero vino de la India no lo olvidemos entonces bueno para mí es tierra buena gente buen producto y buen talento para tocar nosotros intentamos ir una vez al año cada dos años a Asturias porque al final tenéis un paraíso espectacular y bueno hay sitios fuera de España fantásticos que muchas veces nos cuesta dar el paso y conocer y descubrir vuestra tierra la tierra es fantástica es una maravilla mi nombre es Paco Morales de New Restaurant de Córdoba un saludo muy grande para los seguidores de No te quedes sin comerlo ni beberlo por primera vez tenemos en el programa un manjar que nos apasiona todo el equipo y hemos descubierto uno de los sitios donde mejor se come en Asturias estaremos en Pola Labiana en el restaurante Praula Charana para degustar y disfrutar de Cordero a la estaca el programa es un lugar de encuentro donde va bien para toda clase de gente jóvenes, mayores nos diferenciamos tenemos un buen cordero a la estaca el mejor cordero a la estaca luego tenemos una comida casera que a la vez lleva un poco de innovación y lo que más nos característica aparte de lo que es gastronomía es el lugar donde estamos enclavados es un sitio único donde pueden venir familias con niños gente mayor tenemos un amplio aparcamiento lo vivimos desde dentro del arma es nuestro desde mi suegro desde 1954 y la Charana sin nosotros nosotros sin la Charana no somos nadie aquí en la Charana nuestro plato estrella y el mejor que tenemos y lo mejor que hay en Asturias ahora mismo es el cordero a la estaca todo es un buen adovío el asado es un asado tradicional en fuego con leña y después la forma de servirlo también es muy peculiar porque no dejamos que el cordero se enfríe está servido la mesa la carne va quedando fría pero con las bandejas que tenemos que tienen una brasa debajo pues siempre estás comiendo en su punto le vas dando vuelta si lo quieres lo has hecho tú y es muy peculiar gente que viene de fuera de Asturias que no lo conoce vienen con algún amigo o con tal siempre cuando vuelven siempre vienen a decir queremos comer el cordero a la estaca en plan de cocina es la cocina tradicional de Rizandera de toda la vida aparte intentamos darle un toque un poquitín más moderno más innovador en presentación en elaborar con productos más modernos pero nunca perdemos la esencia la esencia tradicional la esencia que la gente viene a comer y que quiere encontrar el sabor la cocina que hacemos aquí en el Perola Chalana es una cocina tradicional que se basa en los guisos que se hacía tradicionalmente antiguamente lo que pasa que incorporamos toques modernos eso significa que metemos productos innovadores que son los últimos que están saliendo al mercado con diferentes salsas aquí en el Perola Chalana el restaurante es el plato este que tenemos aquí que es la caldereta de cabrito va con patatinos y con unas especificaciones de pimientos del piquillo y bueno después aparte de eso pues tenemos una serie de entraes como está en sala templada que tenemos de cefina langostinos tenemos un arroz meloso de pulpo y zamburiñes después trabajamos el bacalao la merlucia y la lubina pero aquí lo que más se lleva es la carne tenemos un chuleto de vaca vieja tenemos un escarrillero rellenos de jamón ibérico y queso vidiago tenemos un solomillo de ternera relleno de bacon con queso de cabra y después también una de esas grandes especialidades que tenemos aquí el cordero azteca bueno aquí los postres que hacemos son bastante tradicionales tenemos la tarta de manzana tenemos la tarta de queso hacemos una tarta de frisuelos hacemos también una tarta de tres chocolates y lo que intentamos es acompañarlos con distintas salsas y con distintos helados en Tauruachalana tenemos diversidad de bebidas de bebidas y de bodegas trabajamos vinos convencionales unos vinos especiales pero lo que hacemos mucho en Capié es que somos una sidrería típica asturiana tenemos el vin la sidra a una temperatura adecuada la ampliamos con hielo y está en agua y luego los camareros escancian completamente la sidra no tenemos el típico sidrin ni no aquí los camareros se escancian en cuestión de sidras trabajamos con la viuda de Angelón desde el principio es el único palo que tenemos estamos encantados con ellos y luego de selección estamos trabajando con cortina nos está respondiendo muy bien y lo mismo digo estamos muy contentas con ellos y a la gente les gusta es un complejo para la charana que consta de hotel que consta de sidrería de restaurante y luego también de zona verde nos damos cabida a un sinfín de cosas aparte de que la gente viene con los niños en plan de recreo comen aquí en plan de recreo damos la posibilidad incluso de que alguien traiga su comida y nos gaste solamente la bebida que hoy en día bueno pues con la crisis tenemos que ayudar todos un poco realizamos comuniones y realizamos bodas en las bodas tenemos dos opciones que tenemos bodas de ciento y pico personas y la posibilidad de que hagan una boda personalizada entonces ya sería una carpa en el prao todo a gusto de los novios e incluso una persona del ayuntamiento viene a hacer aquí la celebración en el hotel nos queda mucho peregrino son gente extranjera que pasa por aquí y entre ellos tienen muchísima comunicación entonces siempre te están mandando completamente gente otra forma es que a veces te haces una cena baile y ofertas el hotel porque la gente no te coja el coche pero bueno es muy variable montañeros gente de paso gente de vacaciones gente del sur de España cuando llegan las fiestas y los comenteros del descenso suben a quedarse al descenso el mejor hotel es este que está en el meollo de la fiesta mucha gente ya nos conoce y a los que no nos conoce decirles que estamos a tan solo media hora de Viedo de Gijón y un poco más de Avilés tenemos una autovía que os trae directamente aquí la segunda salida de la Viana a la izquierda Paula Chalana soy Ana María Paredes propietaria del restaurante Paula Chalana en Puebla de la Viana y me encanta la música sobre todo el porro hoy vamos a hacer una cata un poco de locura pero yo creo que todos los que estamos aquí si alguna vez hubiéramos hecho una locura yo creo que no hubiéramos disfrutado la vida como la intentamos disfrutar La verdad que estamos encantados de como nos salió hoy todo este evento bueno, encantado con la gente vaya como colaboró como participó es un bar nuevo que empezamos hace cuatro días y con la idea de que sea hacer cosas siempre vivas sacar partido a lo cara a estos metros que tenemos a esa sala de speech que tenemos ahí y con producto y con gente con nosotros y participando este primer evento que hicimos con los quesos me encantó y me gustaría hacer mucho más yo creo que tenemos planificado en la cabeza más cosas para que esto sea algo continuo a lo largo del año y esperemos que siga siendo igual de maravilloso fuera de que esto sea una sidrería que la gente venga aquí a tomar sidra la sidrería más antigua de la calle todo el emblema que significa el ferroviario la idea que tenemos desde el año y pico que lo cogimos y intentar pues hacer ya que tenemos una sala grande intentar hacer eventos diferentes dar a conocer otro tipo de productos que a lo mejor antes en una sidrería nadie se atrevía a hacer un evento de una cata de quesos de unas jornadas que hicimos de la carne roja en noviembre de otras ya que estamos preparando que queda un poco como relegado a los grandes espacios a los grandes restaurantes y bueno puede ser que una sidrería también fuera de tener buena sidra buena carne bueno podamos hacer este tipo de eventos como hoy con los quesos maridados con vinos podemos hacer otros con sidra con dar a conocer varias cosas y invitar a los clientes no solo muchas veces todo el escate llega solo a los profesionales del sector nosotros intentamos llevarlo un poco a que nuestros clientes sin ser profesionales también puedan participar de ello y aprender y en definitiva queremos que el ferroviario no sea solo comer y beber bien queremos que sea también una experiencia hoy hemos vivido en el ferroviario una experiencia maravillosa hemos maridado 18 quesos repito 18 quesos con 6 vinos y hemos tenido la suerte de presentar hoy aquí el máximo de resilo de nuestro amigo pascual y una sorpresa algo que yo creo que no teníamos preparado y que apareció sin querer pascual tenía estos días en su casa a tom uno de los elaboradores de uno de los quesos más famosos de cheddar que hay en todo Reino Unido que es el cheddar quix me gustó me gustó este evento mucho porque bueno se aparece la comunidad de artesanos y de la comida asturiana es algo como raro ¿no? voy trabajo mucho por el mundo viendo queso y bueno se nota a veces hay comunidades así tan fuertes que como viven con con el corazón en la comida y así es muy aparente y bueno también la la gente está tan amable bueno y el queso nuestro está hecho en Inglaterra en el suroeste la provincia se llama Devon es bien parecido el clima a lo de Asturias son 10 personas haciendo queso todos los días y usamos la leche de nuestras fajas son 600 y bueno usamos todo el pasto que tenemos así entonces muy parecido a Asturias así siento como casa afuera de casa ¿no? El máximo del Rey si lo afinado con magalla de manzana de sidra del gobernador pues lo que tiene es un queso que es el máximo hoy lo hemos probado con 7 meses de curación de un queso que cuando cuando lo metimos entre la magalla estaba seco seco duro duro casi como un parmesano y lo que conseguimos con este afinado es que esa poco esa poco sidra que queda en la magalla pues rehidrata otra vez el queso como se rehidrata con ese líquido que es un poco de sidra fermentada ligeramente pues el queso sabe a sidra y como está cubierto de la magalla de la manzana pues lo que huele es a manzana entonces es un queso que lleva la sidra incorporada somos bodegas fernández de piérola una bodega ubicada en moreda la rioja alavesa y estamos presentando seis vinos con 18 quesos aquí en la sidra y el ferroviario dentro de los seis vinos que vamos a presentar vamos a hacer dos apartados distintos uno de blancos y otro de tintos el apartado de blancos está compuesto por una por una tipología de vino concreto e histórico elaborado en rioja que es la viura fermentada en barrica estamos también elaborando un blanco con un proceso de cortar la fermentación para mantener azúcares sin fermentar en conceptos de vinos semidulces con la mezcolanza de viura y malvasía y luego hemos sido la primera bodega de rioja que ha apostado fuerte por un regalo de la naturaleza un tempranillo blanco que es un capricho que en el año 89 apareció de manera espontánea y natural a modo de mutación genética y que nosotros hemos sido la primera bodega que ha desarrollado de manera relevante y de manera importante el primero de los tintos que hemos tomado es un vino que va a caballo entre los vinos jóvenes y los crianzas de rioja luego hemos pasado al número uno de nuestra bodega ese es nuestro buque insignia es el que por el que se nos conoce espero la crianza y al final pues un homenaje a lo que ha sido rioja históricamente un reserva los que nos vamos haciendo mayores intentamos envejecer con dignidad pues los vinos pasa lo mismo envejeciendo con esa dignidad propia de un vino de rioja y transmitiendo siempre arraigo terruño y singularidad mi queso asturiano favorito es el de sinestoso que me encantaría que se recuperase y que se pudiese bueno pues probar y disfrutar y es una pena que esas cosas se pierdan mi queso favorito de fuera de asturias es un queso que hace reini picot en francia fleuret o le fleuret si lo fuésemos a leer mi madre me va a matar porque es maestra de francés que creo que es que han conseguido llevar la leche es un queso super láctico a la máxima elegancia posible y estoy enamorado las mejores croquetas en asturias son de la escuela esther manzano que al final da igual que te vayas a tos con regueiro y diego da igual que que vayas a farpón esa escuela de esas croquetas son de las mejores porque al final hay tantas formas y tantas croquetas buenas que que bueno hay mucho pero esa escuela esther manzano es para disfrutar es su gloria los mejores stick tartar hay grandes stick tartar en asturias casa fermín está buenísimo la escuela de los loya es maravilloso y además con ese servicio de sala impecable que da igual cualquiera de los hermanos y la versión de peperrón en el blanco de cangas con esa naranja que le aporta le aporta algo nuevo pero yo en casa lo hago muy rico también la mejor fabada voy a decir la más sorprendente más sorprendente es la vegana de casa chema porque para el que normalmente un vegano es una persona que no ha nacido vegano al menos en esta época entonces puede recordar esos sabores que es el de la fabada y siguiendo siendo fiel a sus pensamientos y el vegano que viene de fuera puede conocer esa parte de asturias que es imprescindible como es la fabada porque en casa chema han conseguido aunar esa tradición con esa forma de pensar sobre la vida el mejor chuletón hay muy buenos chuletones pero sin duda uno de los que yo más disfruto es aquí en Vegas Tour con los hermanos trabadello los hermanos de la carne que además de tener una carne maravillosa te ríes un montón con ellos porque porque bueno son unos apasionados de lo que hacen y te hacen la estancia en el restaurante divertida muy divertida el mejor postre para mí de asturias es una cosa de esta desde pequeñín que es la tarta de chocolate de la llandesa cuando estaba estudiando fuera me la metí en un tupper para que me la llevase a Bilbao después de comer allí mi chigre preferido es mi casa yo nací en un chigre y para mí eso ha marcado todo mi golosina mi de pequeñín pues yo lo que me hacía mis abuelas que eran bocadillos de nocilla con queso nocilla de dos sabores importantísimo y queso García Vaquero semi curao y sigue estando buenísimo nos encontramos en el Hotel Aire de Oviedo para participar como jurado final junto a un grupo de grandes profesionales de la gastronomía y escoger el mejor cachopín y cachopo de Asturias dentro de un rato la gala donde sabremos el nombre de los campeones de la gastronomía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!